Primero que todo, muy buenas tardes y gracias a la organización por la invitación. A mí me trae acá un tema por el cual me he identificado por mucho tiempo, que es la salud. Específicamente la salud mundial ha tenido grandes avances gracias a la incursión de la tecnología en las últimas décadas. Pero resulta ser que lastimosamente estos beneficios no se han repartido equitativamente en todas las áreas de la salud. Y en el caso de la odontología restauradora, que es el tema que les vengo a tocar el día de hoy, la tecnología se ha vuelto quizás una barrera debido a ciertas características como son los altos costos o lo difícil de la accesibilidad para ello. Aquí ha conllevado esta triste realidad de que en gran parte del mundo, inclusive en las ciudades donde por lo general son denominadas por ser quizás rectores de las altas tecnologías, todos los procedimientos de fabricación de prótesis son artesanales. Estos involucran una gran cantidad de material. Lo hace totalmente dependiente de una mano muy especializada. Y en alguno de los casos en específicos se necesitan hasta más de tres o cuatro citas para la elaboración de un solo dispositivo protésico. O inclusive, es aún peor, se necesitan más de tres personas para poder fabricar una prótesis. Eso es algo que quizás pudiese parecer inconcebible y es algo que también muchas de las personas desconocemos cuando no estamos en este medio. Pero resulta ser de que eso tiene una repercusión no muy buena, tanto para la inversión en tiempo como para los costos. Basado en este problema, un equipo de venezolanos, lo cual me siento muy orgulloso de decirlo, y yo cofundamos una empresa que tiene una misión, la cual es crear una tecnología capaz de poder diseñar y fabricar prótesis dentales con hiperrealismo anatómico, con características altamente funcionales y estéticas en el consultorio ontológico en diez minutos y sin la intervención de la mano humana. Suena quizás un poquito complejo, pero resulta ser de que el concepto fue relativamente simple. Básicamente, nosotros nos apoyamos en múltiples tecnologías que tenían algo que darnos a nosotros de acuerdo a nuestros requerimientos, como es el caso de la mecatrónica, como es el caso también de la fotogrametría, entre otras. Y, paralelo a eso, también estuvimos desarrollando una de las mayores librerías digitales de datos que se puede conseguir hoy en el mundo, de estructuras anatómicas dentales y de terrenos protésicos para fusionarla a las dos y poder así nosotros establecer nuestros cuatro principales pilares, que es la inteligencia artificial, la impresión 3D, la nanotecnología y la robótica como tal. Nuestra tecnología cuenta con un scanner intral capaz de captar imágenes en alta definición, las cuales son enviadas a nuestro software restaurativo, que está guiado por una inteligencia artificial capaz de diseñar y fabricar, apoyándose en la impresión 3D, las prótesis dentales según los requerimientos específicos del paciente como tal. Y, algo muy importante también, apoyado en la nanotecnología, pudimos fabricar los materiales según los requerimientos odontológicos en la actualidad. Bien, todos estos procesos de emprendimiento, de creación y de generación de nuevas ideas comienzan quizás con cierta insentidumbre. También comienzan con un maletín lleno de ideas, pero con trabajo nosotros podemos ir logrando todo lo que queramos. No es tan fácil quizás decirlo así, pero les aseguro que si ustedes logran diagnosticar algún tipo de problema y tienen una idea para solucionarlo, siempre y cuando ustedes busquen apoyarse en algún tipo de recursos, ustedes pueden ser capaces de romper los paradigmas de las ciencias que siempre plantean ciertas barreras y de ese modo quizás ustedes pudiesen llegar a aportar algo a la especie humana. Muchísimas gracias. Aplausos Aplausos Gracias.